A ver, la realidad es que son medidas que habían salido ya el día martes por la noche, que el gobernador había anunciado que iba a aumentar lo que eran las partes restrictivas en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Ayer a la noche, ya tarde de noche, a eso de las 21 horas, se promulgó el decreto por parte del gobierno provincial, en el cual nos impone a todos los municipios y comunas determinadas restricciones, determinados horarios de circulación, actividades que se suspenden su normal desenvolvimiento. Entonces, obviamente, en el día de hoy jueves, cuando ya empiezan a regir este tipo de normas, van a estar ese aceitado del engranaje para que puedan empezar a funcionar. Esto, para dejarle bien claro a la comunidad, son normas netamente a nivel provincial que las imponen para toda la provincia, que los municipios y comunas no tenemos mucho más que hacer si podemos restringir aún más las normas que nos van imponiendo, como ha pasado en otras comunidades. Pero bueno, nosotros por el momento, y como lo venimos haciendo desde un comienzo de esta pandemia, es adherir a lo que son estas normas nacionales y provinciales, y obviamente ponernos a disposición de cada uno de los sectores de la ciudad para ver cómo los llevamos adelante, cómo los implementamos. Obviamente, en este primer día, ¿se va a demorar o se va a tardar en que algunos comercios o algunas instituciones o la misma población en general las logres entender para poder llevarlas adelante? Desde lo que es un permiso de circulación hasta la provisión en lo que es la circulación en vehículos durante todo el día, que haya personas que no tengan un destino específico para tener que circular. Yo creo que se apunta mucho a nivel provincial de lo que es la restricción en la circulación, porque ya bien todos sabemos que el virus no es que nos viene a buscar, nos golpea la puerta de nuestra casa y se mete en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros cada vez que salimos a la calle, sin querer lo podemos encontrar, y obviamente está a las claras de que algunas personas las ha tratado mal, inclusive hasta con las muertes, que se vienen dando en el mes de mayo una por día. Entonces esos son números que realmente no da para asustarse, sí para entender que hay que asumir las responsabilidades de cada uno, y obviamente implementar todas aquellas medidas que hemos aprendido durante este año de la utilización del tapabocas, del distanciamiento, del de no reunirse con las personas afectivamente, esas cuestiones que, a ver, si vamos a la clara, como todos seres humanos razonables, ya las tendríamos que estar usando en todo o implementando en todas las ciudades, y por ahí vemos que hay lugares que no se van implementando. Bueno, son normas de convivencia, seguramente usted va a coincidir en esto conmigo, pero que tampoco podemos, desde parte de la ley, o que el margen de control, tener un policía por persona, sino que todos debemos aportar nuestro granito de arena para que toda esta situación, que a nivel país, que a nivel provincial y que a nivel ciudad estamos viviendo, mejore. Bien lo dijiste vos, Ángel, son normas de convivencia, por ahí, a ver, como todo argentino, siempre hay determinados sectores que incumplen las normas continuamente, en este caso son normas realmente que la imponen en base a una pandemia que estamos atravesando más de un año en el país, entonces obviamente el gobierno de la provincia está pensando en esa situación, y obviamente las imponen para todos los municipios de comuna. Yo, hoy a la mañana hablábamos con Nicolás, inclusive le llevamos la inquietud y la preocupación que nos provoca ver que otras localidades muy cercanas no cumplen con los decretos que saca el gobernador y por ende nos ponen en una disparidad, nos dejan en una competencia de leal comercialmente, vamos a llamarlo. Claro, del acatamiento. Lo planteamos al Ministerio de Seguridad para que, a ver, haga cumplir con el decreto que sacó su gobernador a cada una de las ciudades y los pueblos de la provincia, porque si no es como te digo, genera esta desigualdad y este malestar en determinados sectores de la sociedad que es entendible, nos ponemos o empatizamos en ello, pero también hay una ley que exige el cumplimiento de determinadas medidas y obviamente escapa a lo que es la voluntad del Intendente o el mismo Secretario de Gobierno, te lo digo yo como persona, que por ahí no podemos hacer mucho más, inclusive en el decreto es tan claro que dice que solamente podemos restringir aún más las medidas que ellos están imponiendo, así que yo por ahí les pido tener la paciencia y entender que estamos en una situación bastante alarmante, que se sabe que hay lugares que ya se han quedado sin cama, que a su vez en San Justo venimos trabajando de muy buena manera y en coordinación con el Sanco local del Gobierno de la Ciudad. Sí, aprovecho justamente... Llevando adelante una habilitación nueva en lo que es el... Perdón, Ángel, ¿cómo? No, justamente aprovecho, Secretario, para preguntarle porque nos había llegado el comunicado en nuestra mesa de trabajo que están llamando a una reunión de Junta de Defensa Civil, esto es así, ¿no? Todo programado para mañana, debido a qué, Secretario? Tal cual, hoy a la mañana, bueno, primera hora de la mañana, eso de las 7 de la mañana estábamos en reunión con Nicolás y bueno, fue una decisión de llamar a la Junta Civil para ver las acciones que vamos a seguir tomando en base a las restricciones que nos han impuesto. Yo creo que como Junta, desde el 20 de marzo del 2020 que arrancamos con el tema de COVID, se ha trabajado de muy buena manera y obviamente tenemos que poner todas las cartas en la mesa y estar todos los actores que estamos dentro de lo que es la Junta para ver cómo seguimos desarrollando las diferentes actividades y a su vez cómo las vamos a aplicar dentro de la comunidad en la cual estamos viendo. ¿Cómo han trabajado con los comercios sanitarios? ¿O cómo van a plantear este trabajo que, bueno, según el decreto así lo establece, aquellos comercios que no distribuyen alimentos ni tampoco, bueno, mercadería para consumir específicamente, cierran la 17 y siguen los comercios que distribuyen alimentos y comidas a partir de la 19, hasta la 19? A ver, el decreto en eso es bastante claro, si no detalla actividad por actividad, que es la mayor consulta que hemos tenido nosotros, la han tenido seguramente ustedes, porque también hay una incertidumbre de hasta qué hora puedo estar, hasta qué hora mi comercio está habilitado, todo lo que sea la parte comercial y que no venda alimentos, está habilitado hasta las 17 horas, aquellos locales comerciales que vendan alimento, llámese supermercados, roticerías, kioscos, despensas, está habilitada con puertas abiertas hacia el público hasta las 19 horas, luego lo pueden hacer a través del delivery hasta las 23 horas, eso sí lo vamos a hacer a través de un permiso que va a otorgar la municipalidad para aquellas personas que anden haciendo el delivery, se le va a otorgar una autorización por comercio, porque entendemos de que lo que se quiere evitar es la mayor circulación de la población, también el decreto dice de que, más allá del delivery que puede realizar este tipo de comercio, puede hacer el takeaway, esto de que la persona próxima a su negocio puede ir a buscar el pedido que realizó, ya sea caminando o en bicicleta, en ningún medio, ya sea en auto o en moto, eso no lo puede hacer, son medidas que obviamente nos va a costar un poquitito implementarlas, porque obviamente hay parte de la población que entendemos que está en un estado de confort, que obviamente por ahí le cuesta llevar adelante un poquitito más, cuando hay un cambio de norma, si vos me preguntabas a mí, Diego Palmier, como persona, ¿qué medidas aplicaría? Yo unificaría un criterio único de circulación, pero bueno, la provincia no lo ve de esa manera, y es por eso que vuelvo a recalcar que es un decreto a nivel provincial, vuelvo a recalcar que es algo que nos imponen a los municipios y comunas, porque en la tarde de ayer, en la mañana de hoy, tuve muchísimos reclamos de que, creen que el intendente o el secretario de gobierno se levantaron hoy con la querer implementar nuevas medidas para la ciudad, y la verdad que no es así, nosotros, quien nos conoce sabe que somos habilitadores, sabe que siempre nos ponemos en la empatía con aquellos comerciantes que obviamente la vienen sufriendo y lo entendemos, y por eso siempre estamos atendiéndolo para ver de qué manera los podemos ayudar y continuar para que ellos puedan seguir trabajando de la mejor manera. Secretario, le agradecemos por el tiempo, seguramente mañana vamos a tener más tiempo para seguir hablando sobre este tema, vamos a hacer parte también del equipo de trabajo de lo que va a hacer esa reunión de defensa civil que se va a desarrollar allí en las instalaciones de la municipalidad. Sigo muy amable. Dale, muchísimas gracias, mañana 8 de la mañana tenemos el horario de la junta, obviamente se van a tomar determinadas decisiones en base a lo que tenemos ya vigente, que creo que se va a ir aceitando con el correr de los días. Lo que sí le pido a la comunidad es tranquilidad, que tengamos paciencia, de que entendamos que estamos atravesando una pandemia, de que entendamos que todavía el pico no ha llegado, de que entendamos que cuando nos toca a un familiar, a un amigo o a un conocido que le agarró el COVID y le está pasando mal, ahí sí nos damos cuenta, entonces empaticemos con las demás personas y obviamente creo que acá nos tenemos que empezar a cuidar entre todos, es la hora de empezar a aplicar todo ese conocimiento y esa que aprendimos en este último año, empezar a aplicarlo y obviamente va a depender de cada uno de los habitantes de la ciudad de San Justo el no complicar aún más la situación para que nos restringan aún más las actividades. Creo que eso, nosotros si bien como gobierno de la ciudad vamos a seguir trabajando fuertemente en concientización, pero tampoco podemos estar como una maestra ciruela explicándole que utilice el barbijo, que no se junte como los familiares, de que hoy nos tenemos que quedar en nuestras casas más que nunca, creo que eso es fundamental, entonces creo que como comunidad, a la comunidad le hacemos entre todos y obviamente es el momento de empezar a hacerlo.